Y consecuencia directa de la vacunación, la venta de paracetamol ha crecido un 20% en España desde el mes de diciembre. Este medicamento es el más recomendado, el más usado para aliviar los síntomas adversos que puede causar la vacuna. Hola, mira, me van a vacunar en unos días y quería saber si tengo que tomar paracetamol antes o después de la vacuna. Esta es la gran duda que ha hecho disparar la venta del paracetamol. Me dio un poquito de fiebre, me dolió la cabeza. Un paracetamol me tomé y nada más. Está indicado solamente para usarlo en caso de dolor leve y moderado y estados febriles. Pero mucha gente se lo toma por si acaso. Yo me tomé un paracetamol. ¿Tenía síntomas de algo? No, porque mi hija me dijo que me lo tomara. Su consumo no debe ser preventivo ni debe tomarse a la ligera. Puede disminuir la eficacia de la vacuna. Solamente se ha estudiado y comprobado que no afecta a la vacuna de AstraZeneca. Me lo han dicho pero no me ha hecho falta. ¿Para qué me voy a tomar si no estoy mala ni nada? Pues no me lo he tomado. Los farmacéuticos advierten de que el paracetamol puede interactuar con otros medicamentos. Este puede potenciar el efecto de este y aumentar su toxicidad. Así que por favor no lo tomes solo para prevenir. Hay que tomarlos cuando relativamente los necesitas. Nuestra salud lo agradecerá. Ahora un momentito ya.